A cierta mujer oí que un galán la enamoraba cada vez que la miraba. ¿Supiste la causa? Sí, era tuerto. Soy del siglo XVII, y de Lope, y de Dios. Prefiero yo mandar a que me mande. Prefiero ser salida a ser yo huerta. Prefiero yo juzgar a que me cante. Ay, qué desdicháis, qué suerte infame. Lege prima infinitio, lindiri iuris. La, 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 la. Pa, 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 pa Nos vemos.